Y supuestamente yo fui que me lo robé. ¿Cómo? ¿Qué? Ah, por eso no lo sabía. Vuelvo y reitero, sí, supuestamente alegadamente alguien dijo... Tú nunca sabes nada, yo no te dije que sea el mundo... ¿Y qué fue lo que se robaron? Yo no tenía nada que ver. ¿Por qué lo pegaron a ti, Blas? Porque yo nunca, sí, me lo pegaron a mí. ¿Pero qué fue lo que se perdió? Una cadena, una vaina, yo no sé. Oh, my God. Pero yo nunca en mi vida le he robado a un artista, primero que nada, porque yo no me involucro con los artistas, yo no voy a las villas de mis artistas, ellos vienen a donde estoy yo. A diferencia, yo no me comunico con los artistas hasta que piso las alfombras rojas, porque a mí me gusta tener un dinamismo diferente, porque mi protocolo es muy americano. A diferencia del protocolo de este país, que es muy corrupto, muy mediocre... Sí, pero no, 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 Blavi, espérate. Hay estilistas, hay estilistas que son más grandes que nosotros los relacionistas públicos, que se creen managers, que se creen personal assistants, que se creen asistentes personales, asistentes de mercadeo, que se creen la pámpara. Entonces, vuelvo y reitero, la República Dominicana no entiende lo que hace un relacionista público. Pero no es el papel que tú estás haciendo en estos momentos. El papel que yo estoy haciendo es de comunicador en este momento. Pero es que tú no eres comunicador, Blavi. Yo lo soy, papá. No, claro que no. Desde los 14 años... No, 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 no. Tú andas haciendo... Tú andas haciendo un mediatur... Eso fue para que yo pueda levantarme. Tú andas haciendo un mediatur acabando las figuras de la República Dominicana, en eso es que tú andas. Hay ninguna figura acabada de la República Dominicana. Claro que sí, hablando muchísima basura y disparate a la gente de aquí. Es que no, es que no es eso. Es que si tú eres un PIA, tú tienes que hablar de tu trabajo. Por ejemplo, yo quiero saber dónde tú naciste, cómo fueron tus inicios, tu familia. Pero eso es lo que tú tienes que venir a hablar. Tú has hecho un mediatur hablando muchísima mierda de la figura de aquí. Que el malo es Ruiz y que te invita a decir. No, eso es lo que yo vi, todo lo que tú has hecho. Esa es tu opinión. Que si yo fuera el manejador de un artista de lo que te habló, te rompo la boca por estar hablando de artista. Bueno, y tú tienes derecho de romperme la boca. Y tú tienes derecho de hablar mierda de la figura de aquí. Tú tienes derecho de eso. Yo tengo toda la integridad en el mundo para hacerlo. Llevo 23 años ejerciendo comunicaciones. Y hablando muchísima mierda de la gente de aquí. Es que ese no es el proceso. Esa es tu opinión, vuelvo el entero. Una pregunta, Blady. Pero tú me vas a dejar hablar y no me abordes inadecuadamente. Y tú tienes derecho a hablar toda la mierda que ha hablado de la gente de aquí. Y tú tienes derecho a hablar toda la mierda que ha hablado de la gente de aquí.